PIR es un mercado en línea descentralizado con el objetivo de proporcionar un mercado abierto y gratuito que facilita el intercambio de bienes y valores mediante un sistema de pago descentralizado PIRsDAO tiene como objetivo complementar el ecosistema de criptomonedas impulsado por CEX y DEX al permitir el intercambio de valor entre ecosistemas tanto en la cadena como fuera de la cadena y entre cadenas Las transacciones en el mercado de PIRs se ejecutan a través de contratos inteligentes facilitados por herramientas de chat encriptadas El historial crediticio es público y transparente para todos y el arbitraje se realiza a través de un sistema de gestión de disputas descentralizado Su mercado eventualmente será compatible con cualquier tipo de transacción comercial y método de pago Es una organización autónoma descentralizada, un DAO, donde los miembros pueden tomar decisiones para establecer reglas para su mercado ideal La visión de PEX es convertirse en parte de la infraestructura del ecosistema Web3 ¡Claro las áreas pertención! Salta las áreas pertenencia